En esta maniobra vamos a repasar unos conceptos básicos de cómo elevar una carga con cojines de baja presión. En este caso concreto se trata de un autobús y lo primero que debemos de hacer para elevar cualquier carga es buscar un punto pivote, en este caso va a pivotar sobre las ruedas que a su vez debemos asegurar para evitar el deslizamiento. Una vez hemos buscado el punto pivote buscaremos el lugar donde queremos emplazar los cojines para elevar la carga. En este caso también podemos ver que se trata en los extremos, hemos colocado los cojines de baja presión en los extremos del autobús y una vez procedemos a elevar la carga es muy importante seguir esta carga e ir acuñando en todo momento el autobús. Las ventajas de tener la carga acuñada son fundamentalmente dos. Una, que si cede cualquiera de los cojines no va a caer la carga y se nos quedará apoyada sobre nuestras cuñas y la segunda que si queremos cambiar de ubicación alguno de los cojines o volver a recolocarlos podemos quitarlos sin ningún tipo de problema porque puesto que la carga nos quedaría apoyada sobre las cuñas. En esta nueva imagen podemos apreciar cómo ha quedado elevado el autobús, la rueda sobre el punto pivote a cuñadas y en el otro extremo pues cómo quedan los cojines. Si tuviésemos que quitar alguno de los cojines para recolocarlo por cualquier otro motivo sería tan sencillo como desinflarlo y proceder a su retirada puesto que la carga quedaría anclada sobre las cuñas.